Una de las acusaciones más ridículas e hipócritas que se le hacen a Milley es que es fascista. Esto lo van a escuchar en todos lados, viene tanto de la izquierda como del kirchnerismo y Juntos por el Cambio. A ver, vamos a demostrar por qué son tan hipócritas. La izquierda le dice fascista a todo aquel que no piense como ellos. Si vos crees que el Estado no se tiene que encargar de todo, o que, no sé, los delincuentes tienen que ir presos, ya está, sos fascista. Y eso es la búsqueda del pensamiento único. No pensás como yo, listo, sos fascista. O sea, los fascistas son ellos porque es muy totalitario eso de tenés que pensar solo como queremos nosotros. Después el kirchnerismo, que en todas las elecciones roba boletas, las rompe, quiere cambiar los resultados. O dicen que si gana Milley va a haber sangre en las calles, que va a haber muertos, que van a bloquear todo lo que él quiera hacer. Eso es lo más fascista que hay en el mundo. El kirchnerismo también quiso promover leyes para controlar discursos de odio. O sea, quién puede tener el criterio para saber si algo es discurso de odio o no. También todo esto que promueve tanto la izquierda como el kirchnerismo de la propaganda política en las universidades públicas, es adoctrinamiento puro. O sea, eso es fascismo total. Y juntos por el cambio que se jactan los republicanos, le dicen fascista a Milley, pero ellos también promovieron esto de que si Milley gana no va a durar dos meses, del lado de Patricia Burdich, claramente. Y juntos por el cambio también gasta montones y montones de guita de la nuestra en pauta periodística. A ver, eso es pagarle un periodista para que no hable mal de vos, para que esconda cosas de vos, para que hable mal de un competidor mintiendo, calumniando. Esto lo podemos ver últimamente como se miente sobre las propuestas de Milley. Y a ver, eso es antidemocrático porque vos querés condicionar al votante con mentiras. No querés competir en igualdad de condiciones, querés hacer trampa y cuando uno hace trampa ya empezó perdiendo. Y si da fino, mentir sobre un candidato constantemente para condicionar al votante es antidemocrático. Entonces no se crean ese verso de que Milley es fascista. Dense cuenta que claramente lo dicen para meter miedo porque están en campaña. Él se presentó dentro del sistema democrático, ganó las PASO y propone un Estado libre, un Estado en el que el Estado se meta lo menos posible, en el que la gente sea libre de hacer lo que quiera con la responsabilidad que eso implica y quiere sacar la pauta periodística, o sea, todo lo contrario a lo que es el fascismo.